Seguimos con más información y un hombre de probo se encuentra encarcelado luego de hacerse pasar por doctor y de esta manera abusar sexualmente de varias mujeres. La manera en la que este sujeto operaba es a través de anuncios en el sitio web de Craigslist donde solicitaba mujeres que estuvieran dispuestas a participar en un estudio y a cambio recibirían una remuneración. Bajo esta premisa varias mujeres respondieron al anuncio y mientras que algunas se rehusaban a participar al sentirse incómodas otras mujeres fueron abusadas sexualmente por esta persona. Borsin Motakuan de 34.